Hasta del CIS, el PSOE y el PP se repartirían los cuatro escaños del Congreso de los Diputados, perdiendo el que tenía Ciudadanos en favor de los populares. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son los resultados de la encuesta de Tezanos, que refleja otra imagen bien distinta a nivel nacional con respecto a otras encuestas. Hoy hablaremos también de la visita del ministro de Ciencia e Innovación de Universidades, Pedro Duque, que ha afirmado que el Instituto de las Ciencias de la VIT y el Vino es un ejemplo para el desarrollo de instituciones científicas en España, donde hay que estabilizar el sistema de investigación. Hablando de investigación, hoy nuestra compañera Judith Gómez ha estado en la universidad. Estamos dentro de los laboratorios de la Universidad de La Rioja y, entre otras cosas, hoy vamos a aprender qué es esta máquina que vemos aquí. Sirve, por lo que he entendido, para crear moléculas, para mejorar las cremas solares y este proyecto de fotoprotección va enfocado en eso. Y les contaremos también que Logroño busca un local más apropiado para la próxima campaña de temporeros, que ofrezca una mayor atención y mejor servicios. Este año el dispositivo especial de la campaña ha registrado 4.700 alojamientos, de los que 900 han sido en el Centro Municipal de Acogida y 3.800 en el Polideportivo General Espartero. La Cucurrita de Río Tirón festejará el próximo sábado, 29 de octubre, el final de la vendimia con una nueva iniciativa Cucu Wine 2019, que incluirá degustaciones, un pisado tradicional de la uva, actuaciones musicales y un globo aerostático. Las chicas del EDF se sumarán a la huelga indefinida del fútbol femenino, que empezará el 16 y 17 de noviembre y solo afectará a los partidos de liga. La última reunión entre las partes, ante el Servicio Público de Mediación y Arbitraje, también ha fracasado. Según los datos que se desprenden de la macroencuesta electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS, el PSOE y el PP se repartirían los cuatro escaños del Congreso de los Diputados, perdiendo el que obtuvo Ciudadanos en el mes de abril, que caería del lado de los populares, que en los anteriores comicios obtuvieron uno. La encuesta realizada sobre 284 entrevistas aquí en La Rioja refleja que el PSOE ganaría los comicios en la región con el 24,6% de los apoyos, por el 12% el Partido Popular. Ciudadanos y Unidas Podemos obtendrían el 3,9% de los votos, mientras que Vox se quedaría con el 2,8%. Y a nivel nacional, el CIS da al PSOE una victoria holgada que le permitiría pactar con Unidas Podemos o con Ciudadanos en un sondeo preelectoral que no refleja los efectos de la crisis en Cataluña, porque se hizo antes de la condena a los líderes del procés. Esta encuesta no solo hace estimación de votos, sino también un cálculo del reparto de escaños, aunque con elevadas horquillas para los principales partidos, y que augura para Sánchez, como decimos, una victoria mucho más amplia que la que le dan el resto de sondeos. Aquí en La Rioja, la presidenta del Gobierno decía que son tendencias que corresponde más valorar a los partidos políticos. La encuesta del CIS, bueno, pues como todas las encuestas, hacen un barrido importante. En esta ocasión eran casi 18.000 personas. Bueno, pues hay que tomar en cuenta que son encuestas, son tendencias, y nosotros a lo nuestro, a trabajar, es decir, el Gobierno tiene que gobernar y ya está. Las encuestas son encuestas y que las valoren los partidos políticos. Muchas gracias. Así, en ese caso, la candidata al Congreso, María Marrodano, la candidata socialista al Senado por La Rioja, Victoria de Pablo, analizaban así también estas encuestas. En los momentos de vaticinio, ahora el momento es precisamente el de sujetar, el de repetir, ese excepcional resultado que obtuvo el Partido Socialista en las últimas elecciones generales, y por supuesto a lo que aspiramos es no solo a mantenerlo, sino a mejorarlo. Yo voy a ser más chula. Como la campaña va a ser muy explicativa y no vamos a dedicarnos a meternos con otras fuerzas políticas, sino que vamos a hablar de pensiones, vamos a hablar de IPC, vamos a hablar de reforma de la Constitución, vamos a hablar de la unidad territorial de España contra los que quieren romperla de manera unilateral, es decir, vamos a hablar de las cosas que preocupan a la gente en su día a día cuando se levanta por la mañana, yo me atrevo a vaticinar que vamos a mantener los tres senadores y los dos diputados seguro. El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, viajará el próximo 1 de noviembre a la capital y el domingo 3 de noviembre lo hará la titular en funciones del Ministerio de Trabajo, Magdalena Valerio, dentro de esa campaña electoral. Ambos actos serán por la mañana en Logroño, aunque el formato de cada uno está todavía pendiente de concretar por parte de los equipos de esa campaña del PSOE. La próxima semana no se descarta la visita a Logroño de algún miembro del Gobierno socialista en funciones. El líder del PSOE coincidirá en La Rioja el mismo día que el del PP, Pablo Casado, quien estará en autor. Y hoy ha estado aquí en La Rioja el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha firmado que el Instituto de las Ciencias de la Vida y el Vino es un ejemplo para el desarrollo de instituciones científicas en España, donde hay que estabilizar, ha dicho el sistema de investigación. Duque ha visitado este centro, que es el principal centro científico sobre vino en nuestro país, y ha conocido sus principales líneas de investigación, junto con la presidenta del Gobierno regional, con Concha Andreu, el presidente del Parlamento Autonómico, Jesús María García, y el delegado del Gobierno, José Ignacio Pérez. Duque ha asegurado que utilizarán una gran parte de los incrementos presupuestarios que tienen comprometidos en investigación si llegan al Gobierno. Bueno, estoy realmente encantado de haber podido ver este instituto, este es el esfuerzo de mucha gente, desde hace 12 o 13 años que se concibió, y hemos podido ver que es un instituto con gran equipamiento, con gente muy entusiasta, y es un ejemplo a seguir en el desarrollo de los institutos de ciencia de España. Y hablando de investigación, hoy nuestra compañera Judith Gómez ha acudido a la universidad para conocer el trabajo de los investigadores sobre el fotoprotector solar o nuevas moléculas para el almacenamiento de energía solar. Iris y Raúl son dos de los jóvenes riojanos que están participando aquí, en los laboratorios de la Universidad de La Rioja, en este proyecto de investigación con la fotoprotección y todo lo que tiene que ver en este mundo. Hoy nos adentramos en estos laboratorios para conocer más de cerca cómo investigan esos compuestos para poder mejorar cualquier tipo de crema solar y defendernos contra la radiación que produce el sol. Bueno, Raúl, cuéntanos, ¿en qué consiste esta investigación? Hola, yo acabo de terminar mi tesis doctoral, que se ha centrado sobre todo en el diseño de nuevas moléculas para fotoprotección y para almacenamiento de energía solar. Entonces, ¿ahora qué es lo que estáis haciendo? Pues nosotros ahora las dos líneas principales dentro de lo que ha sido mi investigación se centran en esto y estamos trabajando en nuevas moléculas para, ya que los fotoprotectores comerciales presentan diferentes problemas, como toxicidad, no son muy fotoestables y este tipo de cosas, entonces estamos trabajando en una nueva generación que sean mucho más fotoestables y que no sean disruptores endocrinos, no sean tóxicos, este tipo de cosas. ¿Y ahora mismo qué es lo que estabas haciendo con estos líquidos que vemos aquí? Pues esta es una de las moléculas que estamos estudiando para almacenamiento de energía, que es la otra línea de investigación, y estas moléculas se tratan de interconvertir, absorber la energía solar y almacenarla en forma de enlaces químicos. La lala, 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 la lala. Bueno Iris, te vemos aquí muy concentrada, que estás en esta investigación, en este proyecto también, cuéntanos, ¿cuál es tu parte? Pues yo trabajo en la parte de fotoprotección, entonces trabajamos con una familia de compuestos que se llama micospolines, que derivan de unas algas, y yo estoy trabajando en la síntesis de nuevos derivados y también estamos estudiando de otra síntesis previa y también derivado de la tesis de mi compañero Raúl, su aplicación en la fotoprotocción. ¿Y este aparato que tenemos aquí, nos puedes contar un poco en qué consiste, cómo lo utilizas, que la gente lo desconocerá? Sí, bueno, esto es un rotavapor y se emplea básicamente para quitar el disolvente de tu reacción. Nosotros las reacciones casi siempre se ponen con un disolvente que se emplea como medio para que se pueda producir la reacción, pero claro, después tú quieres quitarlo para tener solamente lo que sería tu molécula. El Consejo de Gobierno ha hecho público hoy que Santiago Sufrategui es el nuevo director general de Servicios Jurídicos del Gobierno de La Rioja. También hemos sabido que el Gobierno ha autorizado un gasto de 1,6 millones de euros del IRPF para entidades del tercer sector. También hay que decir que se ha aprobado la prórroga de seis meses del contrato del Servicio de Alojamiento e Intervención Especializada para Mujer y Menores a su Cargo. Será desde el próximo 16 de noviembre hasta el 15 de mayo de 2020 por un importe de más de 357.000 euros. La prestación de este servicio comprende varias modalidades, como la de atención residencial de emergencia dirigida a prevenir esas situaciones que pongan en peligro la integridad física o psíquica de las mujeres víctimas de maltrato y, en su caso, las de los menores a su cargo. Este servicio de alojamiento comprende varias modalidades. La primera, un servicio de atención residencial de emergencia dirigido a prevenir situaciones que pongan en peligro la identidad física o psíquica de mujeres víctimas de maltrato y, en su caso, las de los menores a su cargo. La segunda modalidad incluye un servicio de alojamiento e intervención integral dirigido a ofrecer atención e intervención profesional a las mujeres víctimas de maltrato. Y la tercera consiste en un servicio de alojamiento e intervención integral a jóvenes gestantes que, por problemas sociofamiliares u otras circunstancias, se ven obligadas a abandonar su domicilio. Y la nueva aplicación móvil Villa Mediana Informa va a permitir establecer un vínculo con los vecinos de este municipio que podrán usarla para consultar actividades y denunciar incidencias. La iniciativa está disponible para su descarga gratuita en dispositivos Android. Su desarrollo ha costado unos 3.000 euros con un desembolso inferior a 100 euros de mantenimiento anual. También se puede acceder a esta aplicación a través de un ordenador en la página web Villa Mediana Informa y se prevé que en un futuro esté disponible para tecnología IOS si existe esta demanda por parte de los vecinos. Vamos a contar, como decía Rubén, todas las actividades culturales, deportivas, sociales, divulgaciones científicas, etcétera, etcétera. Es muy importante en el partido de incidencias porque un día tenemos que cortar el agua en una calle determinada y que todo el mundo sepa que en ese momento la vamos a cortar y por cuánto tiempo. Pero a veces, como no tenemos ojos en todos los sitios del municipio, ¿qué más quisiéramos? Pues entonces sí que es muy importante que los vecinos nos puedan decir una farola rota y una baldosa levantada. Y eso lo reciben Enrique y Rubén y ellos son los que darán parte o serán diligentes en dar parte al resto de los componentes municipales que se encarguen del asunto. Y es bidireccional en el sentido de que el ciudadano tiene esa manera de conectarse con el ayuntamiento y que el ayuntamiento, cuando esté todo solventado, le puede también decir a través de ellos dos, pues ya lo tenemos resuelto. Y el ayuntamiento de Logroño va a buscar un local más apropiado para la próxima campaña de temporeros que ofrezca una mayor atención y servicios a estas personas. En la presente campaña se registraron más de 4.700 alojamientos, la mayoría en el Polideportivo General Espartero y el resto en el Centro Municipal de Acogida. La campaña de temporeros ha funcionado con absoluta normalidad, según se ha informado en la Mesa de la Pobreza del Ayuntamiento de Logroño. Los recursos extraordinarios se pusieron en marcha entre el 17 de septiembre y el 17 de octubre. Durante ese tiempo se ha dado alojamiento y servicio de comedor y consigna de forma continuada. Los datos de la vendimia, pues hemos proporcionado 4.679 alojamientos. Se ha atendido a 1.996 personas en el alojamiento extraordinario y 440 en el Centro Municipal de Acogida. No obstante, el Ayuntamiento de Logroño ha avanzado que buscará un nuevo local más apropiado para la próxima campaña que ofrezca una mejor atención y servicios a los temporeros. El Polideportivo del Colegio Espartero lleva muchos años albergando a este colectivo y desde el Consistorio se piensa que sería conveniente buscar otro lugar que cumpla con las necesidades detectadas y sea capaz de abrogar a un grupo tan numeroso de personas. Nos hemos querido poner en marcha y empezar desde la Mesa a plantearnos para el próximo año cómo mejorar este dispositivo e incluso el poder valorar un cambio de ubicación del dispositivo buscando un lugar que pueda tener todas las adecuaciones que tiene. Porque el tema de tener el alojamiento en un lado, la consigna en el otro, tener un local adecuado para la consigna supone una gran complicación a la hora de buscar y de poder contratar algunos servicios para este dispositivo. Reinares ha indicado que un 47% de las personas que han trabajado han usado el dispositivo especial de temporeros, por lo que ha denunciado que hay empresas o empresarios que no cumplen con su obligación de dar alojamiento, algo que ha dicho se va a reivindicar para que se tenga en cuenta y se tomen las medidas necesarias. El mercado de las flores del Día de Todos los Santos se va a celebrar en la Plaza Joaquín Elizalde, en la capital, a partir de mañana, también el 31 de octubre y el 1 de noviembre, el viernes, y contará con la participación de 12 puestos dobles de floristas. Durante estos días, ya lo saben, suponen un importante porcentaje del negocio anual del sector. El objetivo es regularizar este espacio en esta plaza para consolidarlo como mercado y dotarlo de la calidad y profesionalidad de los propios establecimientos. El Ayuntamiento ofrecerá los medios necesarios para garantizar la seguridad en el mercado, el control del tráfico de personas y vehículos, y también la supervisión del cumplimiento de las obligaciones por parte de los vendedores. Las ventas de las floristerías durante estos días suponen un importante porcentaje del negocio anual del sector, motivo por el cual queremos que el mercado de las flores responda, una vez más, a las expectativas de la calidad de los consumidores. Para ello, se realiza, en el marco del convenio de colaboración que el consistorio tiene con la Asociación de Floristas desde hace seis años, un compromiso por parte de ambas entidades para mejorar el desarrollo de esta actividad, dotarla de la calidad y profesionalidad que tienen los establecimientos participantes y evitar cualquier tipo de competencia desleal. Estamos en doce floristerías, doce puestos, doce puestos dobles. Poder lucir mejor el producto, porque ya no es un mercadillo, porque ya es sacar nuestra floristería a la calle y exponer lo mejor de cada una de nuestras floristerías. Y Cuzcurrita del río Tirón va a festejar este sábado el final de la vendimia con una nueva iniciativa, Cuzcu Wine 2019, que va a incluir degustaciones, un pisado tradicional de la uva, actuaciones musicales y también un globo aerostático. El concejal de Cuzcurrita, Fernando Castillo, ha destacado que en una rueda de prensa que esta iniciativa pretende atraer el turismo y dar a conocer la tradición vinícola y el patrimonio cultural del municipio, al que se prevé que acudan unas 600 personas. Tal y como ha indicado, la primera actividad de esta jornada será el globo aerostático cautivo, al estar fijado al suelo mediante cables, que ascenderá entre los 15 y 20 metros de altura y desde donde los asistentes podrán disfrutar de una vista panorámica de Cuzcurrita. Pretendemos que pueda ser en directo en la calle, porque el visitante llegará a Cuzcurrita a las 8.30 en la plaza mayor del ayuntamiento, tendremos la venta de estos tiques y esto va a ser tan pronto porque precisamente la primera actividad es el vuelo de globo cautivo. El vuelo de globo cautivo es un globo que se va a alzar cerquita del pueblo y se va a alzar, pues se calcula que unos 15-20 metros, se van a montar la gente de dos en dos, verán un poco lo que es la panorámica. A las 12 va a haber un pisado de uva por parte de los niños de la localidad principalmente. De la posibilidad, hemos rescatado una piedra de pisar uva antigua, de unos 200 años aproximadamente. Entonces, claro, sería un lujo poder hacer un pisado de uva en una piedra que tantas veces ha vivido esos momentos. Será este sábado, Ani, el musical, busca a niñas para formar parte de su espectáculo en Rioja Forum. Las audiciones se celebraron ayer y allí acudimos. Después de cinco temporadas en la cartelera madrileña, Ani, el musical, va a aterrizar en Rioja Forum. Lo hará el próximo 24 de noviembre como uno de los platos fuertes de la temporada cultural. Si necesito, por favor, caras, es súper importante. Necesito que estamos muy... Pues mira, el casting normalmente la reunimos a todas, les enseñamos una coreografía del musical, que es una coreografía sencilla, porque muchas veces no conocen a lo mejor las canciones. Pero bueno, es una coreografía facilita para que ellas, sobre todo, lo que pedimos es que tengan esa actitud, que realmente es lo que estáis viendo, que expresen. Pero bueno, sobre todo, fijamos que tengan por lo menos sentido del ritmo, que la coreografía la puedan llevar a cabo, la puedan desempeñar y sobre todo es la expresión, la expresión corporal y la expresión de su cara, que es lo que realmente, porque al ser teatro, pues tienen que interpretar, que es lo que les pedimos. Es vivir, es la vida, no es vivir, no es el novio, no, amor, es el reino del cerro. ¡A ver, contadme, ¿cómo han sido los ensayos? Han estado bien y yo creo que son fáciles, la verdad. ¿Y qué habéis hecho? Hemos estado bailando una coreografía de la canción de Esta Vida no es vivir de la película de Annie. Y hemos estado ahí dándolo todo. ¿Y habéis ensayado mucho antes o no? No, bastante. No, no, porque ha sido una cosa así que nos ha enseñado ella la coreografía y nos ha mandado a hacerla y la hemos estado ensayando y ya está. Bueno, pues que levante la mano quien quiera ser actriz. A ver... ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! El sindicato exige que sean 12.000 euros, el equivalente al 75% del salario mínimo, que podría pactar si el salario llega a los 16.000. Sin embargo, la patronal rebaja esa cantidad hasta los 8.000 euros, un 50%. Las dos partes consideran sus posiciones una línea roja que no piensan modificar. Creo que las jugadoras tenemos claro lo que queremos y lo que merecemos y de momento no se ha llegado a ningún acuerdo y se va a ir a huelga. Creo que todas las jugadoras opinemos igual, que no se está pidiendo nada estratosférico, que simplemente son unos mínimos que todo trabajador y toda persona debería tener. Al final se están pidiendo 16.000, que creo que tampoco sería una cifra excesivamente alta, así que los clubes nos están pidiendo de ese 100% de parcialidad el 50%. Y nosotras ya hemos dado ese paso y hemos estrechado la mano para poder llegar a un acuerdo, que creo que en eso los clubes también tienen que intentar poner un poco de su parte. Y ver que nosotras las jugadoras ya hemos estrechado la mano para poder llegar a un acuerdo aceptando el 75% de parcialidad. Y bueno, con 12.000 euros y 75% de parcialidad es lo que hemos podido quedar de acuerdo las jugadoras. El salario es el punto más conflictivo, pero la maternidad también es una realidad que aspiran a contemplar en esa negociación. No, sí, pero al final es básico, que puedas tener tus propios derechos, como cualquier trabajador, de que si quieres tener un hijo, tengamos la edad que tengamos, que creo que eso al final es menos importante poder tener el respaldo de que... De no quedarte tirada. Exactamente. El balonmano Logroño disputará la ida de la tercera ronda de la Copa EHF el próximo 16 de noviembre en su pista, en la que va a recibir a Chiles Belga. El partido se va a celebrar en el Palacio de los Deportes a las 7 de la tarde de ese día, mientras que una semana después los riojanos visitarán al equipo belga el 23 de noviembre a partir de las 8 y 4. El vencedor de la eliminatoria pasará a la fase de grupos de la EHF, que se disputará entre febrero y marzo de 2020 con los 16 mejores equipos de la competición, los que pasen de esa tercera ronda. A estar entre esos 16 equipos aspiran, como decimos, tres conjuntos españoles, el Logroño, el Ademar y el Cuenca, que tendrán sus eliminatorias en el mismo fin de semana. El Logroño parte como claro favorito ante un rival de entidad menor. Es la segunda vez en su historia que alcanza la tercera ronda de esta Copa. Y en cuanto al tiempo, tras una jornada, la de hoy soleada, mañana se esperan intervalos nubosos y mínimas más bajas. A la mañana se prevén en la Rioja intervalos de nubes altas aumentando en la segunda mitad del día a cielo nuboso o cubierto, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales a partir de la tarde. Baja probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales. Vientos del suroeste en la sierra y variables en la ribera flojos. Temperaturas en descenso ligero o sin cambios. Oscilarán entre 10 y 22 grados en Aro, 9 y 24 en Logroño y 8 y 22 en Calabra. Bueno, pues con la información del tiempo nos despedimos. Les recordamos que en unos minutos comienza la tertulia política de Popular Televisión con nuestro compañero Víctor Zurrunero. No se lo pierdan, descansen y buenas noches. No se lo pierdan, descansen y buenas noches. Gobierno de la Rioja